Amigos de La Razón en Línea, nos encontramos aquí en Acero Sedeño, sucursal San Juanito visitando esta mañana esta empresa tan importante del estado, acá en la región noroeste donde ustedes pueden encontrar todo lo que requieran para la construcción como el ángulo, solera, cuadrados, redondos, vigas, canales, tubería negra y galvanizada lámina galvanizada, lisa y acanalada, lámina negra y acanalada, galvateja, lámina acrílica sucursal San Juanito con el teléfono 635-58-80073 para que hagan sus pedidos amigos, aquí con nuestro amigo el ingeniero Daniel Sedeño quien siempre se preocupa por tener la más alta variedad de productos como la malla ciclónica, alambre de púas, la varilla corrugada el alambre recocido, el alambrón, castillos prefabricados, malla electrosólida y les repetimos, tubos, perfiles, PTR, polines, placa, lámina lisa y negra y antiderrapante aquí en la sucursal San Juanito, ustedes consiguen todo en el 635-58-80073 pero seguimos viendo como ellos cuentan con camiones de reparto muy modernos y bueno pues la más amplia variedad en todo tipo de material para que ustedes no batallen ustedes pueden ver la galvateja, como manejan ellos una amplia variedad aquí tenemos este muestrario para que usted tenga un techo en su casa moderno, funcional y cómodo para esta temporada de invierno todo lo que manejan ellos, este muestrario de varillas para que ustedes hagan sus ventanas y un trato amable amigos, aquí sobre todo los trabajadores de acero sedeño y bueno esta temporada que pues la gente empieza a construir buenos días, todo lo que requiere el plomero verdad, aquí lo pueden conseguir el soldador, si, que es lo que más se vende perfilería, el perfil, para la construcción oiga también varillas, vestidos ustedes pueden cortar también ya el material a la medida de las necesidades del constructor o ellos tienen que cortarlo ustedes pueden ya mandar el material cortado al constructor a la hora que ellos requieren determinado material si, exactamente a la mitad ustedes, ok ustedes los auxilian en eso si, así es pues el más amplio surtido aquí en acero sedeño, sucursal San Juanito para el constructor, no amigo? así es bueno pues aquí estamos desde esta sucursal de amigos y aquí de San Juanito de acero sedeño para que ustedes vengan y no dejen de pues de aprovechar todas las ofertas que tiene nuestro amigo el ingeniero Daniel Sedeño como ustedes pueden ver también la lámina galvanizada aquí la consiguen de los bueno pues de los diversos tamaños y pues todo, todo un mundo de material aquí para que para que ustedes este pues hurtan su negocio y y tengan el mejor servicio sobre todo de a la hora de que les les llevan el material a su casa bueno pues sepan que les van a llevar material de la más alta calidad no dejen de visitarlo